Hola, soy Sara de The Upcoming. Un placer estar aquí con nosotros en Londres. Quizás empezar con una breve introducción a este increíble film, The Society of the Snow. ¿Qué puede esperar a la gente cuando lo vean? Están en la sala donde uno siente lo que va sintiendo el otro y se empieza a compartir un sentimiento entre todos. Yo creo que la película es... es arrolladora, es una película que te pasa por arriba, donde la emoción te aparece sin que te des cuenta y uno termina vinculándose con la película de una manera muy profunda. Es una historia de amigos, de amor, de... de darlo todo por el otro. Y, por supuesto, estarías tan joven para estar en 1972 y la guerra de Andes originalmente sucedió. Pero, ¿cómo ya sabías de la historia? ¿Habías leer el libro Pablo? ¿Cuánto ya sabías? ¿Cuánto investigación tienes que hacer para entenderlo? La historia la conozco desde que soy niño en Uruguay. Es muy común la historia. Uno nace con esa historia. Y cuando tenía 12, uno de los supervivientes vino a darnos una charla a donde yo estudiaba. Y ahí uno conoce de verdad la historia. En mi caso, por primera vez, ahí conozco las personas reales involucradas en la historia. Después de eso, el libro lo leí por mi cuenta porque me empecé a obsesionar con esa historia porque me pareció fascinante que eso sea real. Y investigué, investigué. Después del casting y haber quedado en la película ahí empieza una investigación mucho más profunda que ya tiene que ver conmigo como actor y mi obsesión con el trabajo. Pero sí, entrevistas creo que las vi todas. Libros los leí todos. Vi todo lo que había en las dos películas anteriores. Las vi, los documentales, absolutamente todo. Y algo que es muy maravilloso en la película es que, quizás, aparte de otras historias de sobrevivir, no sobreglorifica a sus personajes o a los héroes o villanos. ¿Cómo en particular viste tu personaje de Numa? ¿Cómo lo preparaste para jugar? ¿Cómo viste su personaje de su personaje en la película? Numa es una persona muy especial. El desafío con este personaje era no tener un video de él, no poder verlo, no poder conocerlo a él en persona. Pero, por ejemplo, conocí a los hermanos. Los hermanos me mostraron la casa donde vivían y en cada habitación fuimos haciendo un recorrido donde ellos me contaban cada cosa que se acordaban de él. Fue especial eso porque los hermanos es una familia muy cerrada que no hablan del tema y de repente estábamos recorriendo la casa y hablando del hermano que ya no está. Hablé con amigos de Numa, con personas que lo conocieron. Entonces, al final, la forma que yo encontré para entender a este personaje, a esta persona y un poco entender cómo él sería es lo que los demás te cuentan de él. Esa es una parte. Después pasaba otra cosa que para mí lo más interesante de Numa cuando conocí a los supervivientes y nos presentábamos los actores siempre había un chiste, algún comentario pero cuando yo les decía me llamo Enzo, hago de Numa se hacía un silencio y me dan un abrazo y me decían uff, Numa, y me dan un abrazo y se quedan en silencio. El abrazo no era para mí, era para Numa pero claro, yo empecé a ver que había algo de él que los demás no podían decir sobre él. Y dije, ah mira, acá hay una cosa especial sobre Numa que es algo que no se puede decir que es algo que solo les pasa a la gente con él y me empecé a agarrar de eso para construirlo. Siento que es un personaje muy especial siento que es muy, no sé, me parece muy acertada la decisión de Bayona de tomarlo como punto porque él no conocía a nadie no era del grupo de rugby es otra persona, es como si cualquiera de nosotros que ve la película pudiera ser él. Me parece muy especial. Y al final, con cada persona que hablo sobre él me confirman lo especial que era. Y la manera en la que la historia se llevó a la vida hay tanta autenticidad realmente se siente que estás cerca de ahí donde está sucediendo y se siente muy real. ¿Cuáles eran algunos de los aspectos más gruesos de estar en esa película y tener que presentar algunas de estas situaciones difíciles? Toda la historia es extrema entonces todas las escenas son extremas muy difícil de actuar porque son situaciones inverosímiles uno no tiene recuerdos para poder acercarse a lo que a ellos les pasa al final todo te lo tenés que inventar todo tenés que dimensionarlo yo creo que de las cosas más complejas fue bueno, filmar en la nieve congelarte los pies dos horas y que el frío se te vaya volviendo parte de vos el hambre cada vez aumenta y cada vez es más a medida que van pasando cuatro meses de rodaje en la montaña todas estas cosas que en un momento te distraen que uno empieza a luchar con esto al final se te vuelven parte y te ayudan a poder contar lo que tenés que contar a concentrarte en esas escenas que son complejas de lo más difícil o lo más doloroso fue la avalancha filmar la avalancha dos semanas tapados de nieve con nieve en la cara saliendo de la nieve enterrados en nieve o sea eso fue todo sufrimiento pero yo creo que siempre que lo pienso al final lo agradezco agradezco esas condiciones porque te ayudan a no actuar el frío y no actuar el hambre entonces claro no se liberaba y al final parecería que no hay una manera de contar esta historia bien si uno no pasa un poco por ese dolor por un poco de ese dolor y en términos de lo que la gente puede retirar de ver el film yo digo como dijimos no es tan orgulloso la historia y no es tan orgulloso de los aspectos oscuros como el canibalismo o ¿podrías hacer esa misma decisión si estuvieras en las manos de esa persona pero al final también parece que tiene un mensaje real de esperanza y la gente puede sentir inspirada por la resiliencia de estos individuos es agridulce siempre que termino de ver la película me queda una mezcla las once veces que la vi las once veces me pasa lo mismo me alegro por ellos y al mismo tiempo sufro por ellos cuando los supervivientes vieron la película con los familiares la primera vez algunos de los familiares llegaron a decir ahora entiendo lo importante que fue que mi hermano para que ustedes vuelvan y otro dijo yo no sé si estoy llorando por mi hermano que falleció o estoy llorando por vos se mezcla todo es realmente es una mezcla de emociones que al final claro te queda una esperanza porque es una película del valor a la vida es una película del amor a la vida y las ganas de vivir pero claro uno no olvida uno sabe lo que pasó y y se te mezcla es una sensación extraña sí pero es bella al final ¿puedes decir algunas palabras sobre J. Bayona como director y por supuesto esta es una historia tan cerca de los corazones de las personas de Uruguay y se siente como que lo ha dicho con tanta atención bueno todavía no se estrenó pero hay mucha expectativa en Uruguay ya se están llenando las salas y eso nunca pasa pero ya están las salas casi llenas para ver la película antes de que salga y es especial para Uruguay yo creo que va a ser algo muy especial esta película y Bayona un director es espectacular es una persona con una obsesión por el trabajo que te exige todo el tiempo yo no sé si hay una persona más indicada para contar esta historia que él por su compromiso él al final y lo termina eh sintiéndose exigido por él porque él está en todo en todos los detalles está en absolutamente todo conoce mucho la historia estudió mucho sobre la historia y claro es un hace más fácil tu trabajo una persona tan capacitada hace mucho más fácil mi trabajo fantastic thank you so much for sharing all that with me can't wait for everyone else to see Society of the Snow thanks so much good thank you